Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto científico. Es un volcán. Los materiales que utilicé fueron talco, pintura, plantas artificiales, papel, papel toalla, cartón, goma, bicarbonato, agua cercer, colorante y vinagre. Pero antes que todo, les tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es un volcán? Un volcán es una estructura geológica que hay unos volcanes que son inactivos y activos. Como por ejemplo este que ves aquí, en esta imagen. El magma es toda la lava y cuando el magma se calienta mucho, evapora y sube y sube y llega a la chimenea. Y entonces la chimenea agarra y agarra todo lo que llega a su alcance, como por ejemplo rocas, gas y tierra. Y sube y sube hasta el cráter y explota. Y los volcanes están en todo el mundo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va con la sudfastilla! ¡Ven! ¡Está evapurando! ¡Ahí va! 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 ¡